Hola chicas, chicos, bienvenidos un día más al canal. Yo soy Ire y estamos en Yo, Bordo y Tú. Bueno, por fin, el vídeo que tenía tantísimas ganas de enseñaros ha llegado. Había 5 de abril. Os voy a enseñar el Muerte por Punto de Cruz, el Death by Cos Stitch de London Sampers, terminado. Y no me demoro más porque lo tengo aquí y ya luego os cuento cositas, ¿vale? Bueno, os lo enseño así. Luego os lo enseño más al detalle, ¿vale? Pero a ver si soy capaz de enseñaroslo entero. Está aquí terminado. Es que la cámara no lo coge porque es tan grande. Voy a intentarlo y luego ya os lo voy a enseñar más de pie en otro lugar para que veáis mejor las dimensiones. Pero vamos, no sé si podéis ver algo de todo lo grande que es. Es que es enorme. Enorme. Lo que voy a hacer es hacer algún plano cortito para que lo veáis un poquito más al detalle. Y luego voy a ir a la entrada para que veáis un poquito así en grande. Pero os voy a contar ahora primero unas cuantas cositas sobre la labor. Lo voy a colocar aquí detrás, extendido. Y os voy a contar un poquito, ¿vale? Yo creo que aquí lo veis bien. Lo voy a dejar así aquí en el plano y os voy a contar cositas de la labor. Me voy a acomodar porque esta labor tiene tela. Bueno, como os decía, la he terminado al fin. Supongo que la conocéis, pero por si llega alguna chica que no la conoce, es una labor de punto de cruz que es de la marca London Shampers. Os dejaré en la cajita de descripción el enlace a la página web donde yo compré el gráfico. Ahí tenéis ese y un montón. Os voy a dejar justo el enlace a este gráfico. Y eso, yo le llamo el de la muerte. El gráfico de la muerte que le llama mucha gente porque es muerte por punto de cruz. Es un gráfico que hicieron conmemorativo del año 2000, me parece. Y bueno, se hizo muy popular y se hizo un evento como un shawl en un grupo de Facebook. Bueno, se quedó al final un grupo de Facebook como motivo de hacer un shawl para esta labor. Y yo me apunté al poquito de empezar el canal. Y en el canal tenéis un vídeo en el que os enseño cómo preparé la tela para empezar esta labor. Os lo voy a poner también en enlace y os lo enlazaré por aquí arriba. Preparé la tela, la fui marcando, cómo hice el borde y todo. Por si tenéis alguna duda, este vídeo os puede ir muy bien. Bueno, como os decía, yo me apunté con motivo de ese shawl. La verdad que lo cogí con muchas ganas. Y en ese shawl consistía en que cada dos meses hacíamos una página de esta labor. Esta labor está compuesta por 16 páginas. Os voy a enseñar aquí la primera hoja y así os explico un poco mejor. Yo me apunté y eso, era una hoja cada dos meses y yo pensé que era algo asequible. Pero al final fue un poco rollo. Según la pauta del shawl, haciendo una página cada dos meses, según mis cuentas había que acabarlo por esta fecha en unos poquitos meses. Así que al final no lo he llevado mal. Pero es verdad que durante todo este tiempo, desde que lo empecé hasta ahora, he tenido como un espacio en el medio que lo dejé, que no seguí los plazos. Porque al final me desvinculé, entre comillas, del sal. Porque al final esto de mantener unos plazos de lo que hacer cada momento a mí no me gusta. Entonces había meses que intentaba bordar la hoja entera o bordar media hoja un mes, media otro. Pero luego ha habido los últimos meses que le di un poquito más de caña y he estado bordando una hoja o incluso una hoja y media. Sobre todo en las últimas hojas, las de la parte de arriba, han sido las que he ido más rápida porque ya es como que ves el final. Como te decía, está compuesta de 16 hojas porque son cuatro filas de cuatro hojas. Yo empecé por aquí abajo, fui así, y luego fui así, y luego fui así. Pero aquí volví aquí para seguir. Porque no quería acabar con esta hoja. Y he acabado con esta. Concretamente, lo último que he hecho es esta parte de este escudo. Continué, hice la parte de arriba de la beca, que no me gustan nada las becas. Y lo último que he hecho es este corazón, o sea, este escudo. Y una vez acabé este escudo y todo el punto lineal de estas hojas, lo último que hice fue la flecha de aquí abajo. Que luego os lo enseñaré más al detalle. Que no sé si os acordáis que donde pone 2000 y luego hay un espacio para que pongas tú el año que tú quieres. Yo lo dejé vacío porque no tenía claro si iba a poner 2019, que fue cuando lo empecé, o 2021, o qué año iba a poner. Bueno, al final me he decidido a poner el año en el que lo he terminado, que espero que este sea el año también de resolución de toda esta crisis mundial con la cuenta del bicho. Que sea un poco simbólico. Como es también la labor de la muerte y me ha coincidido en pleno bicho, pues que sea el fin de la muerte. Tiene unas medidas de 363 por 447 puntadas. Y en medida es dependiendo en qué tela lo uséis. Yo eché cuentas, yo lo he hecho en AIDA 16 de Sveigard, me eché cuentas de que me iba a medir 56 por 69. Pero luego ya sabéis que depende de qué tela uséis, tenéis calculadores de medidas, os echéis cuentas y os pueden medir más o menos. En AIDA 16 ya veis qué tamaño tiene. Tiene todo el tamaño, no me cabe en el respaldo del sofá, porque si lo pongo desde aquí abajo pues casi que no cabe. Y es un sofá con un respaldo muy alto. ¿Y qué más os cuento? He usado, lo he hecho prácticamente monocromático de un color, del 3799, pero luego le he dado detallitos. Que ahora os voy a dejar imágenes mientras os estoy contando. He hecho detallitos en color gris más clarito, pero muy poquitos, no le quería hacer muchos. Os voy a ir enseñando, ya os digo, estas imágenes mientras os cuento. Porque le he hecho sobre todo algunos corazoncitos, algunos detalles, no sé, lo que se me iba ocurriendo según iba haciendo la hoja. Porque quería que solo fueran unos detallitos, no quería que fueran dos colores. Luego lo que sí le di también detalles, fue en la zona del alfabeto le quise dar más notoriedad a las letras A, que es la inicial de mi chico. Y a la letra I, que es la inicial mía y la de mi niño. Y luego aquí en el centro le puse la J, que es la inicial de mi primer apellido, y la S, que es la inicial de mi segundo apellido. Así están representadas las familias materna y paterna mías. Lo bueno es que en este gráfico os viene al final de todo una hoja en la que vienen todos los alfabetos para que podáis poner aquí la letra que queráis. Que lo que es la letra en sí no es difícil, pero luego veis que tiene mucho detallito. Os estaré enseñando mucho detallito alrededor de las iniciales. Entonces está bien que te viene la lista de todas las letras y también te viene la lista de los números para que pongas el año que tú quieres y pongas el numerito correspondiente y lo encajes ahí. ¿Qué más contaros? Es una labor que por el tamaño que tiene es muy grande y requiere mucha tela. Y sí que se me ha hecho incómodo el bordarla porque tienes que ir recogiendo mucha tela alrededor del Q-Snap. Yo he estado usando el Q-Snap de 27x27, bueno en realidad es 27,8 el cuadrado porque es el que se me hace más cómodo. Entonces iba situando cada hoja que iba haciendo, acababa, movía la tela del Q-Snap, encajaba, pero siempre tienes que andar recogiendo mucha tela alrededor. Para eso me hice unas fundas protectoras de la tela que en algún vídeo me lo habéis visto con él, luego la dejé de usar y me habéis preguntado. Me las hice yo misma, pero tenéis un montón de tutoriales en internet sobre cómo hacerlas y es muy sencillo. En realidad es una tozo de tela con gomas. Y lo hice sobre todo para esta labor para que me recogiera bien las gomas. Pero lo que me fue más útil al final fue usar este tipo de pinzas que encontráis en cualquier bazar librería, que son muy grandes, lo que pasa que hay que hacer mucha fuerza para coger. Y luego pues se sabe un poquito, pero bueno, me ayudaba a ir recogiendo la tela y a ir enganchando para que quedara la tela recogida, pero aún así era un poco en gorro. Y lo he estado usando, bordando en el pie de bastidor el beso, enseñalo porque lo tengo aquí. Y sí que es verdad que vence hacia abajo, pero yo creo que es por el peso de toda la tela que tienes. Pero estas pinzas me han venido súper bien, luego también ponía alguna pequeñita y enganchaba algún trozo de tela. ¿Qué más contaros? El hilo, que me lo habéis preguntado mucho. Cuando empecé la labor y os hice el vídeo que os he aumentado antes, os enseñé que había comprado un cono de un hilo de DMC que vendían en conos en Amazon. No se da cuenta de quién lo descubrimos o alguien lo puso en Facebook o algo, porque yo tampoco sabía que vendían colores, o sea, un solo color en forma de cono en vez de usar tantas madejas, porque esta labor se supone que requiere un montón de métodos de madejas de color. Es más, en la hoja del final, en la de las instrucciones que os comento, especifica, en la parte de aquí abajo, tiene un texto en inglés que dice largura de hilos. Y dice, para bordar este diseño en la hebra 16 o en lino 32, usando dos hebras y una para el punto lineal, se requerirán aproximadamente 370 metros de una hebra de 6. O sea, 360 metros de largo de cada hebra completa de 6. Luego de ahí vas sacando las hebras. Yo no sé si es muy exacto, pero os voy a enseñar lo que me quedó. Ya os digo, yo compré el cono del color 3799 y yo lo quería hacer en un gris muy oscuro, no es negro, aunque puede aparecer igual en la cámara, es un gris muy muy oscuro. Y en vez de comprar madejas sueltas, pues compré el cono de este hilo contigo, que la verdad que salía mejor de precio. De esta manera también os garantiza que todo el cono pues tiene el mismo color, porque ya sabéis que hay madejas, a mí nunca me ha pasado, pero se dice como que te puede ir cambiando la tintada. Y al ser una labor monocolor en teoría, pues es un riesgo que estés empezando con un tono, luego cambies, compres más, más madejas y te cambia el tono. Sobre todo en una labor en la que usas todas a la vez. Luego hay chicas que lo han hecho de mil colores, combinando dos colores, tres multicolores, hay muchísimo. Si buscáis en Instagram con el hashtag DeathBankOSStitch os saldrán miles de fotos, la verdad que hay labores preciosas. Yo quise ir a algo más básico, más sencillito y lo hice así. Os voy a enseñar lo que me ha quedado del cono y os voy a poner imágenes o una foto de cómo estaba el cono al principio. Para que comparéis, porque yo ya no me acuerdo. Lo que me ha quedado es esta cantidad de cono. Y aquí os la enseño un poquito más de cerca para que comparéis la cantidad. Sobre todo yo creo que se ve más por el grosor de lo que le queda. Y os voy a poner fotito, a ver si encuentro alguna foto aquí al lado para que comparéis con cómo estaba antes el cono. Aquí viene una pegatina y pone el código, el color DMC. Bueno, viene ahí dentro la pegatina, os lo leo yo. Pone DMC Mouliné, es el color 3799, viene el código de barras y pone, que yo no me había dado cuenta, que tiene aproximadamente 425 metros. Nos acordamos que la hoja ponía que requiere 370 metros. Así que si esta es de 450, se supone que he usado 370, pues en teoría me han tenido que sobrar unos 90, 80 metros. Pues así a ojo, pues no lo sé, pero no creo que me llegara para hacer otra laboral con peto, pero sí una del estilo un poco más pequeña. Vamos, que el cono nos llega de sobra. Ya veis todo lo que tengo ahí de hilo, tengo muchísimo. Pero no sé calcularlo así a ojo con cómo estaba al principio, porque la verdad que no lo recuerdo. Cuando edite el vídeo y busque la fotito, pues ya lo miraré y así haré mejor la comparación. Pero esto es algo que me habéis preguntado muchísimo, que qué cono estaba usando, que dónde lo había comprado, que si me había llegado. Me lo habéis preguntado cuando iba por la mitad, que si me había llegado, pero que todavía me queda la mitad de hacer. Y bueno, que sí que llega. Lo malo es que como compró muchísima gente el tipo de conos estos, de repente se agotaron y dejaron de estar disponibles. Entonces yo buscaré la referencia o el enlace, pero es que las veces que he mirado no está disponible. Entonces es tontería poneros la referencia, porque no lo vendían. Sé que en Aliexpress, os comenté ya, que venden conos de este estilo, pero no de DMC, sino de no sé qué marca exacta es. Hubo una chica que me comentó que era... No me acuerdo, gama. No me acuerdo. Venden conos así. Os puede servir, si os gusta ese tipo de hilo, pues que sean en un cono entero en vez de madejas sueltas. Pero vamos, que si son 480 metros, cada madeja trae unos 8, pues equivale a muchísimas madejas. Entonces sí que está muy bien y por la comodidad de ahorrarnos en lo del tema del color. ¿Qué más contaros? La experiencia que ha sido guardar esta labor. Pues la he tenido amor-odio. O sea, ha habido meses y momentos en las que la he odiado. Llegué a arrepentirme de haberla empezado. O sea, la cogí con ganas, porque el diseño me gusta. Y una vez visto terminado, digo, jo, qué chulada es. Pero luego hubo momentos en las que, bueno, os he ido contando. Cada mes de avances que os he enseñado, y os he enseñado los avances, os contaba mi sensación. Y ha habido muchas veces que me he arrepentido, o estaba bordándola, y claro, no disfrutaba tanto bordarla. O sea, quizás por ser monocolor, o quizás porque hay zonas que se me hacían muy repetitivas y aburridas, no lo sé. Pero claro, todas estas cenefas así tan repetidas y tan... De repetir siempre la misma figura y continuar y continuar, y a mí eso se me hace muy pesado. No me gusta. Entonces claro, igual había partes en las que eran las letras, o más figuritas, que se me hacía más entretenido. Pero luego había otras que se me hacía muy tedioso. Esa sería la palabra, es muy tedioso. Y un poco aburrido. Pero luego me gustaba como me quedaba y quería seguir haciendo. Entonces ha sido una mezcla de odio por momentos, de hastío en otros momentos. Y de que luego me gustaba, pero también de cabezonería. De que tenía la sensación de que la quería terminar porque la había empezado. Y yo me he propuesto hacerlo, y lo quiero hacer, y os lo he ido enseñando. Y no quiero echar por tierra, si llevo la mitad, echar por tierra el trabajo de toda la mitad de la labor. Entonces tenía ganas de avanzar porque me gustaba como quedaba. Tenía ganas de seguir viendo como quedaba y tenía ganas de terminarla también para quitarme la de encima. Porque es una labor que con el poco tiempo que yo tengo, porque hay semanas que tengo poquísimo tiempo, hay días enteros que no abordo nada. Sentía que me robaba mucho tiempo para hacer las labores que más me apetecía hacer. Que son las que estoy enseñando que estoy haciendo y otras muchas que quiero hacer. Entonces había veces que me tenía que poner a bordar la página que me tocaba. Mientras la estaba haciendo, pues yo tenía ganas de bordar otras labores. Pero es que tenía que avanzar, porque si no, esta labor no la terminaba nunca. Entonces por un lado, pues sí tenía muchas ganas de terminar y de avanzar para quitarmela. Pero luego la veo, ojo, y estoy muy contenta de haberla terminado. Entonces ha sido un poco así. Es lo que no me ha gustado de que sea una labor tan grande. Porque si es verdad que no es difícil, así que hay que estar muy atento. Porque como son dibujos geométricos, pues si te equivocas en un punto y toda la greca o toda la figura que estás haciendo va en base a ese punto, pues se te hace complicado y tienes que estar atenta para que te encaje todo lo demás. Entonces difícil no es. Y el punto lineal que tiene es muy sencillito y no está en todos los sitios. Ya habéis ido viendo las imágenes que os he enseñado. No está en todo. Es más, hay páginas que tienen muy, muy poquito y otras que tienen más. Toda esta parte de arriba tiene bastante más, pero por ejemplo toda esta zona de las letras no tiene nada. Aquí tiene solo este poquito. Aquí tiene solo las letras. Dependiendo de dónde, pues tiene más o menos. Pero es muy fácil de hacer. Entonces hay labores más pequeñas que he hecho o que estoy haciendo. La de la chica con el gatito en brazos. Que son mil veces más difíciles que esta. Pero quizás porque es un tamaño más pequeñito, que queda más resultón o que en cuanto acabas eso ya la tienes. Pues me apetecen hacer más. Entonces ha sido un contraste de sensaciones durante todo este tiempo. Y es verdad que como ves a tanta gente que también la está abordando, pues eso anima. Pero es que también muchísima gente que la ha empezado y que no ha continuado. Entonces eso también te desanima de decir, jo, ahora entiendo que la dejen o la abandonen. Porque llega un momento en el que en el centro, entre el centro, lo empiezas con ganas. Se te van las ganas. Te apetece abandonar. Luego vas subiendo. Venga, que la voy a terminar. Venga, que ya llega. Y al final, boom, venga, que voy. Es como una maratón. Sí, sería la labor maratón. Que empiezas con ganas y luego hay que concentrarse y poner muchas fuerzas para continuar. Pero por fin la tengo. Y ahora me encanta. Me encanta verla, pero me acuerdo de todo lo que me ha costado hacerla de tiempo. Que seguro que otra persona se pone a hacerla y en un pispá, es un decir, pues la tiene. También es cierto que mientras la he bordado he hecho un montón de labores. Solo el año pasado terminé 12 trabajos. 13. Que os los he ido enseñando. El anterior, en el 2019, hizo dos tantos. Este año ya llevo varios terminados. Entonces no es algo a lo que me haya dedicado una exclusiva. Si me hubiera dedicado una exclusiva a ella, pues lo hubiera hecho muchísimo menos tiempo. Pero como iba alternando con otras, pues al final es el tiempo que lleva. Pero que bueno, que lo que decimos, tampoco bordamos con un objetivo de terminar, terminar, terminar. Sino con el objetivo de disfrutar mientras bordamos. Entonces, no quería llegar al punto de odiarla, pero sí que ha habido momentos que le ha cogido un poquito de manía. Os lo confieso. Y qué más deciros. Que lo que no haría es otra labor de esta casa. Porque he visto que luego no me ha motivado tanto a hacerlas. Y el tema Sampers, pues veo que no va conmigo. Y encima me he metido en uno enorme. Aunque hice el de Outlander que pone Sampers, pero yo no lo considero un Sampers. Porque son figuritas diferentes. Pero el tema así de geometrías y este tipo de dibujos los veo. Y sí me gustan, pero no los veo como para hacerlos yo. Es como las mirabilias. Os no la corvette. Me gusta verlos, pero yo no lo haría. Pues es igual. Y qué más contaros de esta labor. Que me hayáis ido preguntando. El tema de marcar la tela en el vídeo que os digo en el que la preparo y marcar con las cuadritos. Lo he hecho con este boli, que es el Pilot Fiction. Lo hay en muchos colores y formatos. Este es tipo boli, pero también hay tipo formato rotulador. Que también lo tengo aquí. Que es la punta más gordita. Lo voy a enseñar así. A ver si podéis ver las puntitas. Son diferentes. Y se borran ambos con calor. Entonces yo lo que hago es marcar la cuadrícula de 10x10. Las esquinitas para tener una guía o una referencia a la hora de seguir la labor. Y seguir y verificar que voy bien. O si tengo que saltar. O cada poco iba verificando que esta esquina me tiene que coincidir aquí. Y iba verificando con el gráfico que iba bien. Para eso lo uso. Que me habéis preguntado también otra cosa. Es un gráfico. Que es caro. Es el gráfico por el que he pagado más dinero. Está disponible en esta página web que os he dicho. Y para lo caro que es. No sé si es caro porque es muy grande o por qué. Pero vamos. Más de 20 euros. 25 euros salía el cambio. Para mí ha sido muy caro. Para el tipo de gráfico que es. Aunque es grande. Pues tampoco está súper elaborado. Y lo que no me gustó. Es que yo le he tenido que hacer a todas las hojas. Os enseño este trocito de aquí arriba. A todas las hojas. Les he tenido que repasar con rotulador las líneas de 10x10. Porque no se veían absolutamente nada. O sea, nada. Se intuía alguna. Pero las he tenido que ir marcando en cada hoja. Entonces. Eso no me ha pasado con ningún otro gráfico que yo he comprado. Porque aparte que te lo mandan. Bueno. Te lo mandan con punto lineal. Sin punto lineal. En varias versiones. Son todos los que yo he comprado de forma digital. Nunca he tenido que andar marcando con rotulador. Entonces. Podían mandar una versión que no tuviera las líneas. Y otras que sí. Pero que se viera. Entonces. En el 10x10 todavía. Pero es que los puntos lineales no se veían. Apenas. Todos los pajaritos estos. Tienen una similidad por arriba de la colita. Y es que. No se ven prácticamente. Y hay muchos detallitos de punto lineal. Que apenas se ven. Entonces tienes que andar mirando. O mirando fotos de gente que lo haya hecho. Para ir verificando. Y comparando. Y ver el gráfico. Y bueno. Con una lupa. Y eso me parece que es un trabajo. Que no hay que hacer. Cuando tú estás pagando por un gráfico original. Y te lo tienen que mandar bien. Entonces. Yo creo que en eso. London Shampers tiene mucho trabajo que hacer. Para mejorar por el dinero que cobran por los gráficos. ¿Qué más deciros? Me habéis preguntado algunas chicas. Yo es que lo voy a hacer en esta tela. ¿Cuánta tela me va a ocupar? Yo no me puedo arriesgar a deciros la medida. Ya sabéis que. La forma en la que tenéis que calcular. Si es aida de 16. Caben tantas cruces en un centímetro. Si es aida de 18. Caben tantas. Si es aida de 14. Caben X. Y es hacer la ecuación y calcularlo. Y si no. Os metéis en alguna calculadora. De tela de punto de cruz. Pero yo no me puedo arriesgar a deciros. Porque a ver si os digo mal. Y la fastidiáis. Y luego no os cabe. O dejar mucho margen. Yo he dejado bastante margen por los lados de abajo. Y bueno. Y arriba. Pequé. De dejar un poquito más. Pero es que era justo como el trozo que tenía. Entonces ya dije. Pues no lo voy a cortar. Lo dejo así. Luego ya le cortaré un trocito. Y qué más deciros. Yo creo que os he contado un poquito todo. Os voy a enseñar. Os voy a enseñar ahora las imágenes. Os las voy a enseñar bien para que veáis todo lo que ocupa. Y bueno. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. No sé si me queréis preguntar algo sobre esta labor. Que todavía no os haya contado. Hay una cosa. Para sujetar el gráfico. Usé todo el tiempo este imán. Que tiene pegado un imán. Y la particularidad es que yo tenía. No sé de qué. Porque lo tengo. Creo que de antes. Tengo esta moneda que es una libra. Es un. Un penique. Es una moneda de dos peniques. Británica. Creo que sí que es. Británica. Sí. Es el Ixabed. Pues la casualidad para las que estéis en el Reino Unido. Que estas tienen imán. O sea que están imantadas. No sé. O si es la mía. O son todas así. Pero yo en la parte de atrás. Tengo esta moneda. Y. Esta aguja. Para hacer toda la labor. He usado una sola aguja. Y soy muy maniática con eso. Siempre he usado la misma aguja. Para hacer toda la labor. Ya no es que quiera usar siempre la misma medida. No, no. Es esta la aguja que he usado. Está un poco torcida por aquí. No sé si es de algún momento que le ha pasado algo. O de la forma en la que bordo. Pero se ha doblado un poquito. Y he usado siempre esta misma aguja. Y luego. Además es que la tengo ahora. Con la hebra que me quedó. Cuando terminé. Porque terminé en el cachito ese del año. Y luego lo que hacía con el cono. Era ir pasando el hilo. A una bobina. Iba forrando. O sea, rellenando. Lo iba gastando. Y cuando llegaba hasta el final. Lo volvía a rellenar otra vez. Como si volviera a empezar una madeja. Entonces así pues era más cómodo. Y nada más. Es que yo creo que os he contado todo lo que se me ocurre sobre esta labor. Si tenéis alguna duda más sobre ella. Me dejáis en comentarios. Os intentaré contestar a todas. Y nada. Que hasta aquí llega el final de una etapa. Con el sal. Con el sal. Bueno. Con el gráfico de la muerte. Por punto de club. De London Sambles. Que ya está terminado. Así que nada. Me despido. Espero que os haya gustado el vídeo. Si no estáis suscritos. Suscribiros. Que hace un montón que no os lo digo. Que me viene muy bien. Que ya vamos subiendo suscriptores. Y nada. Que nos vemos en el siguiente vídeo. Que si queréis tenéis un montón de vídeos en el canal. Que echéis un vistacito. Porque a veces me preguntáis cosas que igual he enseñado en unos vídeos atrás. O que igual llegáis nuevas y no sabéis que tengo esos vídeos hechos. Y os invito a que os echéis un vistacito por todos los vídeos anteriores. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.